Hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hemos iniciado en el DIF, con apoyo del Gobierno Municipal, la campaña que es para concientizar a las personas sin discapacidad sobre los derechos que las personas con discapacidad tienen y poder así trabajar un Santiago inclusivo. Estamos ubicados en el centro del cercado, en el cruce precisamente de la calle Hidalgo y nuestra intención es entregar esta boleta de la campaña que hoy inicia, que es una boleta de atención donde lo que intentamos hacer es que las personas sin discapacidad hagan conciencia de que ponen sus zapatos y no en su lugar. Pues tengamos conocimiento que una multa por ocupar un espacio de personas con discapacidad puede llegar a un monto de 3.652 pesos. Hoy vamos a estar prácticamente todo el día haciendo entregas, el día de mañana vamos a estar en la Plaza de la Villa también, haciendo entrega de estos volantes y durante toda la semana en diferentes partes del municipio estaremos trabajando la campaña.